Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo la cronología de la saga Scream Una cronología que me habéis pedido bastantes y que por fin la puedo traer Lo que si que os diría es que por favor estos videos de cronologías tuvieran bastante apoyo Ya que algunas cronologías según la saga que sea me dan bastante faena De hecho son entre 3 y 4 días de trabajo realizar una cronología Entre ordenar todos los datos, grabarla, buscar todas las imágenes, juntarlo todo y demás Son los videos que más trabajo me dan, me gusta mucho hacerlos Pero es cierto que si no noto que tienen el apoyo suficiente no subiré más cronologías Así que eso, esta cronología más o menos ha sido un poco más fácil Porque todas las secuelas siguen los hechos de la película anterior Por lo tanto a la hora de ordenar ha sido más fácil Pero aún así ha costado el hecho de sacar todas las imágenes y demás Os dejo ya con la cronología de Scream y espero que os guste ¡Comenzamos! Los hechos de esta película ocurren en 1996, misma fecha de estreno de esta primera entrega La saga comienza con Casey Baker Ella está esperando a su novio Steve cuando un misterioso hombre la llama por teléfono Inofensivo al principio, la persona que llama empieza a amenazar a Casey diciéndole que está observándola Casey le advierte que Steve llegará pronto La persona que llama revela que ha atado a Steve fuera del patio Ahora, histérica, Casey se ve obligada a responder a unas preguntas Ella responde la segunda pregunta equivocada, dando como resultado la muerte de Steve Cuando Casey se niega a contestar la última pregunta, el asesino entra en su casa El asesino tiene el aspecto de un fantasma vestido con un traje negro de monje capuchino Y por eso se le llama GhostFaced GhostFaced consigue apuñalarla y ella es incapaz de pedir ayuda Finalmente es asesinada y destripada Y sus padres encuentran su cuerpo colgando de un árbol fuera Tras estos hechos, conocemos a Sidney Prescott Quien está tratando de lidiar con el próximo aniversario de un año de la violación y asesinato de su madre GhostFaced se pone en contacto con ella la noche siguiente y se burla de Sidney por teléfono Diciéndole que él era el que mató a su madre Sidney acusa a su novio Billy de ser el atacante Y pasa la noche siguiente con su mejor amiga Tatum y su hermano Dewey, un ayudante de policía GhostFaced vuelve a llamar y le dice a Sidney que el hombre condenado por matar a la madre de Sidney, Cotton, en realidad era inocente Esta llamada telefónica exculpa a Billy, quien sigue en la cárcel La sospecha entonces recae sobre el padre de Sidney, ya que estaba de viaje Sidney atiende a los medios de comunicación, especialmente a Gail Weathers Quien previamente había escrito un libro donde acusaba a la madre de Sidney de tener un romance con Cotton Weary Y llama a Sidney mentirosa, lo que lleva a una desconfianza amarga entre ellas Se cancelan las clases como medida de precaución, el director es apuñalado hasta la muerte en su despacho El novio de Tatum, Stu, celebra una fiesta de final de clases Entre los invitados están Billy y Sidney, quienes se reconcilian y mantienen relaciones sexuales Randy explica las tres reglas de las películas de terror Primero, no practicar sexo Segundo, no consumir drogas o alcohol Y tercero, no decir enseguida vuelvo, porque jamás volverás con vida Tatum va al garaje, pero se encuentra con Ghostface, le ataca y tras una corta pero intensa lucha Tatum trata de escapar por una gatera de la puerta del garaje Queda atrapada y Ghostface activa el portón haciendo que Tatum sea desnucada Por otro lado, los asistentes de la fiesta se enteran de la muerte del director Y la mayoría de ellos se dirigen a la escuela para ver su cadáver Ghostface aparece de nuevo y comienza a acosar a los que quedan por allí Ataca a Sidney y hiere a Billy, así que Sidney huye hacia la camioneta de Kenny, que era el camarógrafo de Gale Quien ve la aparición de Ghostface gracias a la señal de la cámara que puso Gale en su casa Pero se da cuenta de que hay un desfase de 30 segundos y al salir de la camioneta es degollado Sidney escapa y hace autoestop a Gale, que tiene el cadáver de Kenny en el parabrisas Pero lamentablemente provoca que Gale se estrelle Dewey es apuñalado en la espalda en la casa Sidney se encuentra con Randy y Stu, quienes se acusan mutuamente de ser el asesino Y ella no sabe en quien confiar Billy reaparece herido en las escaleras y deja pasar a Randy, quien afirma que Stu se ha vuelto loco Billy responde que todos nos volvemos locos a veces Una frase que dijo Norman Bates en Psicosis Y dispara a Randy en el pulmón, revelando que él y Stu son Ghostface También revelan que asesinaron a la madre de Sidney el año anterior Ya que tuvo un romance con el padre de Billy, lo que causó el abandono de su madre hacia él Stu alegó a FAM de superación como su motivo para apoyar a Billy en su venganza Ellos lo planean todo para que parezca que es el padre de Sidney el responsable de todos los asesinatos Por la infidelidad de su madre y se apuñalan entre sí para fingir que han sido atacados por él Gale aparece e intenta rescatar a Sidney y su padre utilizando una pistola Pero no quita el seguro de esta con la que apunta a Billy y a Stu La interferencia de Gale sirve como una distracción que le permite a Sidney escapar Stu muere electrocutado por caerle en la cabeza a un televisor empujado por Sidney Billy está a punto de matar a Sidney Gale salva la vida de Sidney con la pistola, esta vez sin seguro Sidney, Randy y Gale creen estar a salvo, pero Billy vuelve a la vida una vez más Sidney le dispara de nuevo en la cabeza, matándolo Gale hace un reportaje acerca de los asesinatos de la noche anterior Y se revela que Dewey sobrevivió a su ataque Scream 2 se sitúa un año después de los hechos de Scream Por lo tanto, todo ocurre en 1997, coincidiendo también con su fecha de estreno En esta ocasión, comienza en el estreno oficial de Puñalada Una película basada en la masacre desatada por Billy y Stu en Woodsboro Dos estudiantes universitarios, Phil y Maureen, son asesinados en el cine por lo que parece ser un nuevo asesino que ha adoptado la identidad de Ghostface Los medios de comunicación acuden a la Universidad Windsor Donde Sidney estudia junto a su novio Derek y sus amigos Randy, Mickey y Hailey Sidney recibe dos visitas A Gale, cuya ambición por elevar su carrera le ha orillado a traer consigo a Cotton para cubrir los reportajes del nuevo asesino Sin importarle lo mucho que afecta en la vida personal de Sid Además, tiene una lucha contra su peor fanática, Debbie Y a Dewey, quien ha venido para trabajar de cerca con la policía para protegerla Las hermanas de la fraternidad hacen una fiesta Sissy Cooper se queda sola en la casa para ayudar a las que estén borrachas Es atacada por Ghostface En el balcón, el asesino la apuñala dos veces en la espalda y luego la lanza al vacío La policía confirma que el nuevo asesino es un imitador de los asesinatos de Woodsboro Y que por lo tanto la vida de Sid corre peligro Gale y Dewey se reúnen con Randy para descifrar el modus operandi del asesino Con la esperanza de poder detenerlo antes de que la masacre se propague El geek de las películas de terror advierte que el asesino está siguiendo las reglas de las secuelas Son interrumpidos por la siniestra voz del asesino Que tras atormentar a Randy consigue asesinarlo brutalmente en la camioneta de Joel El nuevo cámara de Gale Mientras, Gale y Dewey se encontraban ocupados buscándolo por el campus de la universidad Sidney es puesta bajo protección de dos agentes Pero Ghostface consigue perseguirla y acosarla en lugares públicos Se llevan bajo protección civil a Sidney a un refugio Mientras tanto en Windsor, Dewey y Gale revisan las cintas de las grabaciones de Joel Antes de ir al refugio, al viaje se suma Haley y Sidney se despide de su novio Derek Quien es raptado y castigado por sus hermanos de la fraternidad por haber regalado sus letras griegas Un collar a su novia Como castigo es atado semidesnudo a un material de teatro de la universidad Ghostface ataca salvajamente a la patrulla, lo que hace que los dos agentes y Haley mueran Sidney escapa hasta el teatro de la universidad donde es confrontada por el nuevo asesino Que se revela ante ella como Mikey y acusa inmediatamente a Derek de ser cómplice Recordando su terrible experiencia con Billy y Loomis Sid duda de la inocencia de su novio, dándole la oportunidad perfecta a Mickey de matar a Derek Quien resultó ser inocente Se presenta al verdadero compañero, la señora Loomis La madre de Billy y la mente detrás de todo esto Con el falso nombre de David Salt y con una apariencia completamente cambiada La señora Loomis se las arregló para venir al campus sin levantar sospechas Y así ejecutar su plan para vengar la injusta muerte de su hijo Venganza que consiste prácticamente en matar a Sidney Prescott Tras revelarse como la asesina, la señora Loomis mata a balazos a Mikey Debido a que el muchacho planeaba volverse famoso con la identidad de Ghostface Sidney y la señora Loomis inician una violenta batalla en la que interviene Cotton Rescatando a la chica que la arruinó su vida al dispararle en la gargante a la señora Loomis Gail aparece con una herida no muy grave y junto a Sidney remata a Mikey Quien resucita brevemente para dar el susto final en vez de la señora Loomis Cuyo cráneo es perforado por una bala de Sidney, pose acaso Joel aparece en el campus decidido a terminar el reportaje junto a Gail Pero ésta lo abandona cuando descubre que Dewey está vivo Los reporteros tratan de entrevistar a Sidney creyéndola de nuevo la heroína Sid le da todo el crédito a Cotton y se va de la universidad Scream 3 se sitúa 3 años después de los hechos ocurridos en la segunda entrega Es decir, en el año 2000, misma fecha de estreno de la película Sidney ahora ha entrado en aislamiento autoimpuesto después de los acontecimientos de las dos películas anteriores Cotton recibe la llamada de Ghostface que exige el paradero de Sidney Él se niega y su novia Christine y él son apuñalados y asesinados El detective Mark se reúne con Gail para discutir los asesinatos que la obligaron a viajar a Hollywood Donde se encuentra Dewey que trabaja como asesor en el rodaje de Puñalada 3 La tercera película dentro de una serie de películas basada en los asesinatos de Woodsboro Ghostface mata a la actriz de Puñalada 3, Sarah, que comienza a mofarse de Sidney por teléfono Después de haber descubierto su número de teléfono Lo que obligó a salir de su escondite atrayéndola hacia Hollywood El resto de los actores de Puñalada 3 se reúnen en la casa de Jennifer Ghostface mata a su guardaespaldas y utiliza gas para causar una explosión en la casa Causando la muerte del actor Tom Dewey, Gail, Jennifer y el resto de los actores de Puñalada 3, Angelina y Tyson Asisten a una fiesta de cumpleaños para el director Roman, donde son asesinados Sidney obedece las órdenes de Ghostface de seguirlo a la mansión para salvar las vidas de Gail y Dewey Sidney se enfrenta a Ghostface que es desenmascarado como Roman Bridger Después de haber fingido su muerte, admite ser el medio hermano de Sidney Nacido de su madre Maureen Prescott, cuando ella era una actriz de Hollywood Roman cuenta los detalles de cómo al encontrar a su madre Maureen Ella lo rechazó y se ven igual convencer al novio de Sidney, Billy Loomis, con matarla Esto desató los acontecimientos de Scream y Scream 2 Sidney y Roman luchan hasta que Sidney mata a Puñaladas a Roman, pero no muere Así que Dewey no mata con un balazo en la cabeza Al final, Dewey le propone matrimonio a Gail, ella acepta y Sidney sigue su vida adelante Esta última entrega de la saga se sitúa 10 años después de los hechos de la tercera Y 15 años después de los hechos de la primera película Por tanto, todo sucede en 2010, aunque la película se estrenase en 2011 En la noche del 15º aniversario de la masacre de Woodsboro Los estudiantes de secundaria Jenny y Marnie son atacadas y brutalmente asesinadas en su casa Por un nuevo Ghostface Sidney es ahora autora de un libro de autoayuda Regresa a casa, a Woodsboro, para la última etapa de la gira promocional de la obra Una vez allí, vuelve a encontrarse con el sheriff Dewey y Gail, que ahora son matrimonio Y también con su prima Jill y su tía Kate Roberts La reaparición de Sidney provoca que también regrese Ghostface Sidney se queda con Jill y su tía Kate, mientras se queda en Woodsboro Esa misma noche, Olivia es atacada y asesinada por Ghostface Mientras miran Jill y Kirby con horror a través de la ventana del dormitorio Sidney y Jill salen de la casa para ayudar, pero son atacadas por el asesino, que las hiere y huyen Ambas son llevadas al hospital Ghostface asesina a Rebecca Sidney y Gail solicitan la ayuda de dos fanáticos de las películas Charlie Walker y Robbie Mercer Que explican que el asesino está siguiendo las reglas de remakes de películas para planear los asesinatos Charlie cree que Ghostface aparecerá en la fiesta que se celebra esa noche Gail va a la fiesta para investigar y es apuñalada en el hombro por Ghostface antes de que Dewey llegue Cuando la encuentra él la lleva al hospital Dos oficiales son asesinados por Ghostface en casa de Jill Kate y Sidney reciben una llamada telefónica amenazando con asesinar a Jill Lo que las lleva a las dos a tratar de salvarla, ya que Jill no contesta al teléfono Jill no está en casa, está en la fiesta Ghostface apuñala a Kate en la parte posterior a través de la ranura del correo de la puerta principal, matándola Sidney escapa y se dirige a la casa de Kirby para salvar a Jill Ghostface aparece en la fiesta y mata a Robbie Sidney llega a casa Durante un enfrentamiento con Ghostface Sidney ordena a Jill esconderse debajo de la cama de arriba Mientras huye de Ghostface Kirby se ve obligada a responder al trivial de cine de terror para salvar a Charlie Quien está atado fuera Después de responder sale al jardín a desatar a Charlie creyendo que ella ha ganado la partida Pero Charlie la apuñala en el estómago Enfadado porque tardó mucho tiempo en enamorarse de él Esto desvela que Charlie es uno de los asesinos Más tarde Sidney se enfrenta a Charlie y un segundo Ghostface Quien resulta ser Jill, que cuenta que estaba celosa de la fama y la atención que Sidney recibió a raíz de los asesinatos Jill saca a Trevor atado y amordazado de un armario Le dispara en la ingle por la traición anterior de su relación Y luego en la cabeza, causándole la muerte Jill traiciona a Charlie apuñalándole hasta la muerte con la intención de que parezca cómplice de Trevor Jill luego apuñala a Sidney en el estómago, dándola por muerta Y destroza la casa y se mutila a sí misma con el fin de organizar la escena y mostrarse como la única superviviente de la masacre Dewey, Judy y el resto de la policía llegan Sidney y Jill están en el hospital Dewey visita a Jill y le dice que Sidney y Gail en realidad están vivas Una vez Dewey se va, Jill se dirige a la habitación de Sidney para poder terminar con ella Dewey se da cuenta de repente del extraño conocimiento que tiene Jill acerca de que las heridas de ambas coinciden Coinciden, se encuentra a Jill en la habitación de Sidney pero ella le golpea y se enfrenta rápidamente a Gail y Judy Jill dispara a Judy, incapacitándola Jill está a punto de disparar a Gail, pero Sidney choca la cabeza de Jill con un desfibrilador Y le dispara en el pecho, para finalmente matarla Judy estaba usando un chaleco antibalas y está ilesa Dewey recupere la conciencia y llama a la policía Los periodistas ajenos a todo lo que ha ocurrido en el hospital Alan de Jill como si realmente fuera la única superviviente y un héroe Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la cronología de la saga Scream ¿Qué opináis vosotros de esta saga? Me gustaría que lo dejarais en comentarios Y muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!